Hoy os traigo un vídeo muy especial, es un vídeo muy personal. Os quiero contar cómo he estado más de 10 años sin usar ni compresas ni tampones. 10 años, ¿eh? 10 años. Y conozco amigas que llevan mucho más tiempo, ¿eh? Y os preguntaréis, ¿cómo lo he hecho? Pues fue gracias a una amiga mía, a mi amiga Eva, de Tesas, como siempre pienso de sempre. Que ella usaba la copa menstrual desde hace años y las compresas lavables. Y fue, digamos, la que me introdujo, ¿no? En vez de conocer, es más, fue la que me regaló mi primera copa menstrual. Y de ahí, poquito a poco, inclusive me pareció tan buena idea, tanto para nuestra salud femenina como para el tema de la ecología, que cuando abrí mi herbolario, que ya lo tuve que cerrar hace muchos años, pues metí las compresas lavables y la copa menstrual. Y fui una de las primeras personas que conozco que tuvo estos productos en herbolario, porque la gente ni lo conocía y además le parecían un poco rarunos. Digo rarunos porque me acuerdo cuando hablaba a mis amigas de la copa, por ejemplo, las compresas, o los tenía en el herbolario, ¿no? Ahí expuestos, además eran compresas sobre todo hechas a mano y con mucho mimo. Les pareciera gente como cosas raras, les daba asquito y tal. Tengo, es más, es que tengo una amiga mía, mi amiga Pipi, que cuando se lo conté como que me decía, que asco, tal, no sé qué. Y ahora es una de las personas que hace ya tiempo se compra una copa menstrual. O sea que yo ahora estoy encantada con esta revolución que estoy viendo en internet y con amigas mías súper cercanas y familiares que están empezando a usar la copa menstrual y las compresas lavables. Y estoy feliz porque me parece que es algo bueno para todo el mundo y me encanta que la gente se haya dado cuenta que esto de verdad funciona, que es algo muy bueno y que es que es genial. ¿Cómo es mi día a día cada mes que tengo mi ciclo menstrual? Pues uso mis compresas lavables que me encantan. Estos tienen más de 10 años, están hechas a mano con mucho mimo y me encantan. Estas son súper suaves, estas son normales y luego las hay súper grandes, o sea, como las compresas comerciales, inclusive hay salvaslip, o sea que son geniales. Y las uso muchísimo y las combino con la copa, la copa menstrual. A mí me gusta usar las dos cosas, ¿vale? Por ejemplo, nunca se me ocurriría, que hay gente que lo hace, dormir con la copa. ¿Por qué no? No me parece bien, creo que es una zona que tiene que ir y siempre uso compresa. Que tengo mucho trabajo, me voy a la playa, a la piscina, o tengo mucho masaje y tal, la copa me viene genial. ¿Que estoy en casa? Pues voy combinando un poquito. Esto es como siempre, hay mucha gente que es de compresa, total, y hay gente que es de copa, tampón, ¿no? Entonces el tema es mezclar. Yo soy de las dos y las mezclo en función de la necesidad, como yo creo que hacemos todas. Fundamentalmente tenemos tres tipos de beneficios. Primero el económico, que en un año de lo que tú te gastas en compresas, te has comprado de sobra la copa menstrual. El segundo es de salud, que para mí me parece inmenso. Pues hay mucha gente que tiene alergia. O sea, lo típico que se ponen las compresas y se les pone toda la piel llena de granitos, o huele mal, o sobre todo tienden a infecciones. Muchas personas que tienden a tener hongos, ¿vale? Que tienen cistitis y demás, les da muchos problemas. Pues esto se soluciona con las compresas y con la copa. Que veáis que simplemente es un cambio muy tonto y es quitarte un problema que puede generar enfermedades bastante más severas. Además, estoy segura que habéis leído muchas de vosotras que los tampones convencionales no son muy buenos, por no hablar de eso, tóxico y demás, sino que es que a la larga son bastante dañinos. Inclusive en fertilidad no se recomiendan mucho, por la cantidad de químicos que tienen estos tampones y pasan a nuestro torrente sanguíneo día tras día. Entonces, la copa en eso es un buen sustituto. A nivel de salud, a mí me parece inmenso. Es una cosa que yo creo que mejora enseguida. Es una cuestión de usarlo y es que se nota. Se nota en el primer mes que lo uses, te vas a encontrar mejor. O sea, a nivel de olor, de dermatitis, picores, olores, de todo. Es una cuestión de probar. Y por supuesto, el tercer motivo que es el ecológico. ¿Por qué? Porque es que no contaminamos. Las toneladas y toneladas de compresas y tampones que se tiran al año es bestial. Productos además que muchos de ellos no son biodegradables y que terminan algunos hasta en el mar. Si pensamos simplemente a nivel ecológico, es mucho mejor usar esto. Pero es que encima nos ahorramos dinero y ganamos en salud. Yo lo veo muy claro. Y es importante por otra razón. Y yo lo veo muy muy importante. Tenemos contacto con nuestra sangre menstrual. Nuestra sangre menstrual no es caca. Es algo bueno. Gracias a eso tenemos hijos. Si no, no tendríamos niños. Nos hace tener contacto y ver que la regla no es algo desagradable. No es una caca. No es... Es parte de nosotros y ya está. Es una cosa de asimilación. Entonces me parece que es importante hacerlo nosotras. Y también que nuestras hijas lo vean como algo natural. Mestrual es algo natural. La regla y la sangre es algo natural. No pasa nada por tener contacto y por mancharlos. ¿Vale? Quiero que os quede claro porque para que os hagáis una idea, yo con la sangre menstrual muchas veces, muchos meses, abono mis plantas. Está yendo la pinza un poco. Y tú piensas, ¿sangre en mis plantas abonar? Sí. Si lo piensas bien, el abono es caca de vaca. ¿Qué prefieres? ¿Abonar con una sangre limpia que está llena de nutrientes de tu vagina? O sea, que no es sangre que no es caca. ¿O prefieres abonar con caca de vaca y de cerdo? ¿Qué prefieres? Más consejos que os puedo dar, aparte de usar las compresas y la copa. Usar un jabón especial para la higiene íntima, con un pH correcto. Porque muchas veces usamos jabones que nos irritan mucho y al final terminan trasteando y al final terminamos una cistitis. Inclusive, los baños muchas veces de asiento con árbol de té y tal, también nos viene bien si tenemos picores o molestias, inclusive los baños con avena. Pero vamos, ese es otro tema. Es muy importante que nos cuidemos la higiene íntima y que nos respetemos porque realmente vamos a notar muchos beneficios a nivel general. Me gustaría que me contaseis vuestra historia. Por favor, dejadme un comentario y contadme vuestras experiencias y lo que opináis y lo que queráis. Sobre marcas y demás, hay un montón de marcas y un montón de tiendas online. Yo como siempre os diría, tiendas que estén cerquita de vuestra casa y si pueden ser artesanales, mucho mejor. La semana que viene, más. Intentaré hacer alguna receta así que os guste, aunque seguramente que os hable un poco de mi librito que por fin lo estoy terminando ya y tengo unas ganas locas. Tener una semana estupenda, un fin de semana genial. Un besito. Hasta la semana que viene.